Bueno, versión cuarentena, ay abuela, quédate por la casita Ay yo no sé cuando pueda, ay yo no sé si esto va a acabar El mundo está en cuarentena, hasta cuando va a durar Comiendo en la madrugada, y por el día dormir La vida en una pantalla, yo solo quiero salir Ay abuela, qué dilema, si tú vivieras como vivo yo Pasando la cuarentena Que pandemia tan incierta, que nuestra vida cambió Aquí hay que estar bien alerta, sabe Dios quien la inventó No quiero ser imprudente, hay mucho que debatir El mundo entero impaciente, queremos sobrevivir Y de seguro mi gente, de esta vamos a salir Seguro que sí Ay abuelita, qué dilema, qué dilema Si tú vivieras como vivo yo Aquí mismo estoy Pasando la cuarentena Yo quiero salir contigo Yo quiero darte un abrazo, disfrutar con mis amigos Ay abuelita Abuelita Qué dilema, qué pasa mijito, qué pasa Si tú vivieras como vivo yo ¿De dónde? Pasando la cuarentena De la cocina a la puerta y del cuarto al comedor Llevo el día dando vueltas Pa' salirme en el balcón Pasando la cuarentena Pasando la cuarentena Afuera están estas cosas buenas Pasando la cuarentena En mi casa con mi china y María Elena Mi mamá Pasando la cuarentena Bueno, un abrazo y un saludo para el doctor Oliva Para todos los personales de la salud del mundo Que están ahí apretando Si tú vivieras como vivo yo Como vivo yo Pasando la cuarentena Dice De noche cuando me acuesto Le rezo a la virgen de la macarena Y le pido salud Sabavirera te vengo Ven a la cuarentena Ayabuela, 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 ayabuela Ahora termino tocando trompón aquí Ha, ha.